No soy tan estúpido como parece. Dediqué toda mi vida a las matemáticas puras. Pero lo dejé. ¿Por qué? Por esto. Raíz cuadrada de menos uno. La solución a esta raíz es lo que en matemáticas se denomina un número imaginario. Imaginario. Un día entendí que si podemos aceptar como solución algo que no corresponde con ninguna realidad física de nuestro universo, no podría confiar nunca más en las matemáticas. Ni en nada. Ni en nada.